Los dos estolimas que no viajaron con el Deportivo Cali Aybagué para el duelo de la Copa Sudamericana Deportivo Cali, previa a convocados y posible formación ante el Tolima Tolima y Cali, líderes de la liga, llevan la rivalidad al plano internacional Esto y mucho más en las Deportivo Cali News Bueno gente, aquí la primera noticia de todos estos estolimas que no viajaron con el Deportivo Cali Aybagué Para el duelo de la Copa Sudamericana vamos a escuchar audio Dos exjugadores del Deportivo Estolima, hoy en el Deportivo Cali Se perderán el duelo de este martes por Copa Sudamericana ante el equipo Pijao Carlos Robles, volante y Marco Pérez Delantero, no hicieron parte de la delegación azucarera que se desplazó este lunes a Aybagué para el duelo Internacional Robles salió golpeado del Clásico Antiamérica y no alcanzó a recuperarse En tanto que Pérez sufre fatiga muscular y por eso debió quedarse en la capital Vallecaucana El otro ex Tolima que sí viajó con el Cali fue Ángelo Rodríguez De quien los hinchas azucareros esperan que se destape ante su antiguo club También será de la partida John Vázquez Luego de superar una lesión que lo marginó del Clásico Antiamérica El uruguayo Gastón Rodríguez, último fichaje y el argentino Franco Torres hacen parte de la nómina de convocados El duelo de ida por la Suramericana será este martes a las 7.30 de la noche en el Murillo Toro de Aybagué Bueno gente, como ya lo escucharon, dos jugadores, dos Tolima no viajarán a Aybagué para brindar el deporte de Tolima o por la Copa Semana Pero sí, va a ir dos, dos jugadores, Gastón Rodríguez y el otro jugador, que no me acuerdo bien el nombre Van a ir en el plazo de ellos Y tenemos el regreso de John Vázquez John Vázquez regresa posiblemente a la titular del equipo Posiblemente a la titular, quién sabe si sí o si no, hay que ver cómo lleguen Pero ya el deporte de Cali está en Tolima Que mañana será el duelo a las 7.30 por la Copa Semana Sudamericana De pronto caerá directo de ese partido, quién sabe, gente No confirmo, pero Luego por ahí sí se puede, voy directo, si no pues No, me lo veré yo solito y ya pues Haré el postpartito, si no pues directo Así que vamos con la siguiente noticia En las noticias del Deporte de Cali, previa convocados y por cierta formación del Tolima Deporte de Cali enfrentará a Deporte de México en su primer par internacional del año Arranca la Copa Sudamericana en el encuentro correspondiente de la Ida Fase 1 Se disputa en el Estadio Malón Murillo Toro de Bagué El martes 16 de marzo a partir de las 7.30 Para el Deporte de Cali será su última participación Y también la quinta consecutiva viene de una en la que cayó eliminado por Vélez Álfil en los octavos de final Volverá a tener rival colombiano del Deporte de Tolima Este sexto equipo del país es el que siempre está en insertar los anteriores fueron Atlético Nacional, que los eliminó América, eliminado Santa Fe, eliminó dos veces Junior, eliminado y Millonarios Clasificó, fue la única vez que clasificó ante equipos colombianos Para este nuevo reto, Deportivo Cali no contará con ni Marcos Pérez y antes colorónica Los Roble Sí tendrá por primero argentino Franco Torres y el uruguayo Gastón Rodríguez Para el lado del Deporte de Tolima participa por novena vez en la Copa En la edición anterior que haya eliminado por la ronda de la Unión Calera de Chile Respecto a Reuelos Colomero ya jugó ante Independiente Medellín Clasificó y Junior Clasificó Convocados del Deporte de Cali para el debut en la Copa Sudamericana Arqueros Guillermo Amores, Humberto Acevedo, defensores Hernán Menoso, Jorge Arias, Eduard Caicedo, Juan Camino Angulo, Harold Gómez y Darwin Andrade En la cabeza tenemos Andrés Valanta, Johan Ramírez, Johan Valencia, Kian Franco Cabezas, Andrés Arroyo, Kian Velasco, Daniel Luna, Michel Ramos y Franco Torres En la siguiente noticia es Tolímica, líderes de la Liga llevan la rivalidad al plano internacional El Deporte de Tolima y el Deportivo Cali que comparten en el acto de la Liga con 23 puntos Tras la gran su rivalidad a la Copa Sudamericana en cuya primera fase debutará en ese martes en Ibagué El torneo en el que también compiten los colombianos en la equidad deportiva Pasto serviría como lanzamiento en el Tolima que dirige Hernán Torres, todo delantero joven Hamilton Campas de 20 años que también puede ser volante Y Alexis Hernández, Alexis Hernández Angulo, de 21 años El técnico otro rato propuso borrar la mala imagen que dejó el equipo en sus dos participaciones Pasadas que no logró ganar un solo partido El estético de Uruguay, Alfredo Arias, buscar a echar tierra de la derrota del Deportivo Cali En el clásico que perdió en el caso de 2% entre América de Cali Es un equipo físico y muy parado tácticamente Es un equipo muy completo Comentó Arias sobre el deporte de Tolima Pese al revés de la Ante la América, Arquero Uruguayo Guillermo Amores dijo a periodistas que expresa tomar revancha del bache espensa del Tolima El guardamenta ya conoce la Copa Sudamericana porque jugó con Liverpool y con Penny Al deporte que le sigue empezando la ausencia del goleador argentino Agustín Palai Sino, quien dejó el equipo para fichar por Liverpool El partido de vuelta se jugará el 6 de abril y el vencedor de la llave se clasificará a la novedosa fase de grupos Alineación posible Deportes de Tolima William Cuesta, John Narváez, Sergio Mosquera, Julián Quiñones, Jason Angulo, Juan David Ríos, Carlos Sierra, Hamilton Campas, Joe Hendry, Orozco, Junior, Hernández y José Ortiz Y entrenador Antonio ya conocido del Deportivo Cali El árbitro será Carlos Herrera Bernal Y pues bueno gente Con esto es la previa del partido Tolima Cali por la Copa Sudamericana Que es el que les ha equipado una fase de grupos nueva que se va a hacer en Copa Semana Así que sean gente para más contenido como este like Un likecito aquí, dan un like Pues pueden comentar, suscribirse a mis redes sociales Aquí la pueden encontrar en la parte de abajo en la descripción Campanita para que YouTube se esté notificando cuando se suena un video nuevo Y pues nada más que decir gente yo me despido Nos vemos para un próximo video Adiós Chau, 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 chau ¡Gracias!